No digas no No digas no, si es que te hablo muy cerquita No digas no, si me acerco a tu boquita No digas no, que me lastimas, con tu rechazo me castigas Si por tu amor, por conquistarte daría mi vida Dame tu fe, yo sé que dudas, de mi cariño, de mi razón Pero te quiero, cuanto te quiero, no digas no Andale chaparrito, no digas no No digas no, si es que quiero acariciarte No digas no, Andale déjame abrazarte No digas no, si es que te hablo muy cerquita No digas no, si me acerco a tu boquita No digas no, que me lastimas, con tu rechazo me castigas Si por tu amor, por conquistarte daría mi vida Dame tu fe, yo sé que dudas, de mi cariño, de mi razón Pero te quiero, cuanto te quiero, no digas no No digas no, que me lastimas, con tu rechazo me compete EntredoSO CC por Antarctica Films Argentina